Enhorabuena Mi Mascota y Yo Tengo que dar la bienvenida a Andrés Salamanca Del Centro Tagua Para hablar de este tema tan importante Nuestras mascotas y la nutrición Exactamente, bueno, es un tema Que es muy importante Porque básicamente como nutres a tu animal Es como también va a repercutir En la conducta, en el pelo En muchas otras cosas Entonces es importante tomarle la atención A qué es lo que le estamos dando a nuestros perros Y a nuestros gatos Perfecto, ¿qué alimentos nosotros debemos eliminar De la dieta diaria para evitar Que tengan el sobrepeso Que se pongan gorditos nuestras mascotas? Es muy importante Y es algo importante que entienda la gente Y es que el perro y el gato Son seres, son animales carnívoros Nosotros, como viven con nosotros Pensamos que comen lo de nosotros Que comen la misma comida de nosotros Pero nosotros somos animales omnívoros ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros sacamos energía de las proteínas De las grasas, de los carbohidratos Los perros y los gatos Eficientemente están diseñados Para sacar energía y nutrirse Efectivamente de las proteínas Entonces, si no les damos proteínas O los alimentamos con muchas masas Es muy típico hablar Que toma tu pancito Toma las masas, galletitas Esto está bien como premios Pero si alimentamos a nuestros perros Con puros carbohidratos Esto lo que va a empezar a hacer Es engordar a nuestro perro ¿Por qué? Porque nuestro perro, nuestro gato Tiene un intestino muy cortito Es decir, muy poquito tiempo Tiene la comida en su intestino Por lo tanto, para digerir correctamente carbohidratos Necesitamos 10 metros de intestino Nuestros perros tienen aproximadamente 4 Por lo tanto, 100 gramos de pancito Son casi 100 gramos de caquita Y es porque hacen a veces bastante su popis Entonces es bien importante nosotros Empezar a dar una dieta balanceada Basada en proteínas No tanto en carbohidratos Perfecto Andrés Y estaría bien que nosotros alimentemos A nuestras mascotas Sean perros o gatos Con comida de humanos Nuestra comida diaria Exactamente Bueno, primero que te digo Nuestras dietas Aquí sobre todo en Latinoamérica Están muy basadas en carbohidratos Arroz, pan y todas estas cosas Entonces ya les dije que esto no les hace daño Aparte de eso Nuestra comida tiene muchos aditivos Como la sal, la cebolla, ajo y demás Todo esto lo que hace es dañar al perro Por ejemplo, la sal A la larga nosotros a los seres humanos Nos daña los riñones Entonces tengamos en cuenta Que un perro vive entre 7 o 8 veces menos Que el ser humano Entonces la sal le hace 7 o 8 veces más daño a un perro Que lo que nos puede hacer a nosotros Entonces la comida en el perro Tendríamos que cocinar Es bueno hacerle comida casera Basada en proteínas Pero cocinar especialmente para el perro No sal, no cebolla, no ajo No nada de estos aditivos Sofí Bien importante Muy bien Andrés Alexia, yo sé que desde Santa Cruz Tienes algunas consultas Sí En especial aquí nuestro etólogo ¿Cómo estás Andrés? Buenos días Qué gusto saludarte Mira, me quedo muy preocupada con este tema Porque por lo general en casa acostumbramos O mucha gente también Le da las sobritas del almuerzo Los huesitos Un poquito de arroz Un poquito de lo que queda de la comida Se le da a los animales Eso ya no debe ocurrir Se debe seleccionar ¿O qué hacemos? Exactamente Bueno, uno, Alexia Es que estamos metiendo Como les dije Sal, aditivos y demás Otra cosa es que nuestra comida Sobre todo las carnes La proteína y el hueso Cuando se cocina Se solidifica y genera astillas Entonces esto es lo que nos dicen los veterinarios De no darle hueso a nuestros perros Es por eso Porque cuando damos ciertas Estas sobras del pollo O ciertas cosas Los perros pueden tener la consecuencia De perforar alguna parte interna de su cuerpo Y ahí sí vamos corriendo al veterinario Entonces es importante Que a nuestros perros les demos Dietas especializadas para ellos Bueno, muchos balanceados Cumplen ciertos requerimientos Entonces hay balanceados específicos para esto O cocinarla en casa Yo soy muy partícipe De que la gente le cocine a sus perros Basado en un truquito que les doy Que es un 50 o un 40% en proteínas Esto pueden ser no solamente músculo Otra cosa importante que la gente tiene que entender Es que el músculo Como la pechuga y la carne Dan demasiada energía Por ejemplo Yo tengo a mi perro en mi casa Y no le saco la energía No sale mucho Y tras de eso le doy pollito y carne todos los días Entonces es importante que Lo vuelve loco Todo este músculo lo que va a hacer Es darle demasiada energía al perro Entonces lo vamos a tener como con Red Bull Y va a estar más ansioso Va a ser más destrozoso Para estar más inquieto Entonces es importante Otra pregunta por favor Andrés Cada cuánto debemos variar Entre el pollo y la carne Por ejemplo Tanto en un perro pequeño Como en un perro grande Bien Es importante que Bueno Lo de músculo Como les dije Alimenta mucho en energía Es importante nosotros Cambiar a veces en vísceras Como el hígado de las redes Mollejas Todo este tipo de cosas Alimentan mucho más a un perro ¿Por qué? Porque tienen más vitaminas y minerales Que no la consiguen solamente Con la proteína común Entonces está bueno A veces darle Pollito Carne O también darles Esta 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 Dieta que les estoy diciendo Con vísceras Como hígado de carne O mollejas Que bastante nutra A los perros Bien Me encanta Entonces ahora Saben las recomendaciones Para toda la gente Que tiene mascotas ¿Sucede lo mismo Con los gatos? Bien Los perros A diferencia de los gatos Los perros son como Unos carnívoros flexibles Toleran ciertos alimentos Pero los gatos Si son netamente carnívoros Entonces es importante Que su dieta Sea Específicamente en proteínas Porque si damos un poco De carbohidratos Es donde tenemos Los perros Los gatos Demasiado obesos Entonces es importante Que miremos Nuestro contenido proteico En nuestros balanceados Y si no Demole pollito Pescado Carne Y ese tipo de Muy bien Muy bien Andrés Entonces Una dieta Sería la misma De un cachorro A un adulto O hay una variación especial Si hay variaciones Por ejemplo El cachorro Como está creciendo Tiene más requerimientos De proteínas Es decir Es más Los balanceados Que son de cachorro Por lo general Son más costosos Porque tienen más índice De proteína Y eso es para que nazcan Construyan huesos fuertes Músculos fuertes Y demás Entonces Es importante eso Tratemos de vetarle La dieta a los cachorros Todo lo que son carbohidratos Es más Un perro casi debería No comer ni masas Ni arroz Ni fideo Ni nada de estas cosas Proteína para que esté bien alimentado Muy bien Excelente Los consejos Querido Andrés Muchísimas gracias Por estar con nosotros Un jueves más Nosotros estamos aprendiendo Para que nuestras mascotitas Estén siempre sanas Saludables Todo el tiempo Te esperamos En una próxima oportunidad Nos vemos Y nos traer bien A nuestras mascotas Gracias Gracias De esta manera Nosotros ponemos punto final Querida Alexia Este sector tan lindo Mi mascota y yo Muchas gracias Sofía Gracias también Andrés Y con esto cerramos también El sector en Santa Cruz Mi mascota y yo Enhorabuena ¡Jeanús! ¡Jeanús! No